La ganadería de las fiestas de 2022 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 a la mujer que nos está pasando los nombres de los animales este 26 de nombre diablo queremos a ver si no hace diabluras aunque de juego me vale aquí está todo ahora hay que tirar la cancela de los recortadores que tenemos en la zábará ahora que viene el otro pues mira el otro está en la punta un saludo ¡Gracias! Me ha dejado algún detalle bueno ¿Quieres huir? ¡Gracias! 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 Bueno, lo que me va diciendo, sabemos de todos, la cantera de recortadores. Esa voz desconocida. ¡Gracias! 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 ¡Es que haya un esfuerzoع metálico. ¡Gracias! 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 ¡Arred! ¡Venga, hoy públicamente lo voy a decir! Quiero felicitar a una persona muy importante en mi vida, que es la que me aguanta todos los días y todas las noches. Hemos pasado un día un día agradable, por eso desde aquí felicitar a mi mujer, feliz cumpleaños, que sigamos muchos más. Y hasta aquí va a ser el primer lote de este primer encierro de las fiestas de la juventud. ¡Venga! 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 Voy a hacer una prueba a ver hasta abajo cómo se ve, pero es que no se aprecia, hasta ahí podemos tirar, venga. Bueno, pues está por jovencito, jovencito que de guarismo lleva el 9, o sea, eso es a la pim pim. Hemos nacido en 2019. No, pues no quiere. Así que los animales ahora por la noche no se comportan igual que por un día. Pistolero. El pistolero lleva dos pistolas, pero no se quiere quedar. Pistolero, corre, corre. No, a ver si se queda, ¿no? Pim pim lo intenta, ¿eh? Por el que no quede. Ahora, ahora aparece. Ahora lo tiene. ¡Bien! ¡Muy bueno! Bueno, pues no vamos al recorte, ¿eh? No quiere mucho tema hoy, ¿no? El rapidísimo lo intentará. ¡No es el milagre. Se está calentando. ¡Qué bueno! No me aguantan la cara. ¡Qué tío! Eso es jugársela, es jugársela mucho. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! No me habéis preguntado. Mira, atrás ha probado. Mira cómo arranca ahora. Claro, se troga bien, pero hay que meterse con él. Y no se mete cualquier algún animal de estos. Bueno, para los que me habéis preguntado, esta mañana sí se ha grabado esos artefactos acuáticos. Esas cuadrillas que se han querido apuntar con los quintos. Y en breve se subirá. Se ha caído. Se ha caído. No sé si se ha visto. Se ha caído. Pero yo lo digo, es que está el árbol ahí. Me va arranca, ha echado la cara arriba. Ya había alguno apoyado en el vallado y lo ha sentado en el suelo. Más que el susto, ¿eh? ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Bueno, pues... Cuando se dé ya la puerta, van a recoger a este pistolero. Yo creo que se hubiera sido de día. Yo creo que se hubiera comportado otra manera, pero nos ha aportado mal, ¿no? No me gusta. No me gusta. Ahí. Yo no sé cómo se verá. Ponemos. Ya está ahí abajo. Una cámara no me gusta. No sé. Bueno. ¡Papá! 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 Y bueno... Un aplauso. ¡Papá! ¡Cuál! ¡Cuál! ¡Papá! ¿Tienes que se mude más? ¡Qué velocidad! ¡Ah! No me da tiempo este! Tiene un cable ahí que cada vez que me doy la vuelta Ha sido un poquito Ahora que se vaya la vaca para el otro lado A ver si lo quito Por dos razones Una, por otro pedazón y otra para no desenchufar De facilidad a todo el mundo ¡Bien! ¡Mira cómo ha vuelto la vaca! ¡Mira cómo ha vuelto la vaca! ¡Eh! Bueno, pues ahí tenemos a la amiga loca Y creo que este muchacho Es el rincón, no estoy seguro Por la vuelta muy bien No, pero no sale, no, le das una vuelta hasta 305 de nombre loca Afeitadita de puntas, mira Menos peligro No, una gota, no, no sabe nada Bueno, ya sabéis No pido disculpas porque se mueve el tabladillo Darle las gracias a Carlos Que unos poquitos minutos antes de empezar Nos ha puesto otra cuña Ay, 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 que cerca le he visto del vallado y de la cabeza Y le he visto del vallado y de la cabeza Con la cara, pulpo a pulpo. 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 Con la cara, pulpo a pulpo a pulpo. Pulpo a pulpo a pulpo a pulpo a pulpo. Con la cara, pulpo a pulpo a pulpo a pulpo a pulpo. pulpo a pulpo a pulpo a pulpo a pulpo a pulpo. Pulpo a pulpo a pulpo. ¡Gracias! 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 Por ratón está dando juego pero abajo El mejor build ¡Pues Kike me ha dicho que hayas razón! ¡Para mí que era vaca, eh! ¡No, pero es Capón, es Capón! ¡Pues Kike! ¡Pues Kike! ¡Pues Kike! Todos sabemos que los Capones tendrán a ser más grandes, más... más corpulentos, más musculosos. Este será jovencito. ¡Pues Kike! ¡Pues Kike! ¡Pues Kike! ¡Pues Kike! ¡Gracias! 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 ¡Hasta la próxima! por ahí. Ya la hemos liado. Ahí lo tienes. Sí, señor. Agarrando la oreja. No agarrando, agarrando, pero chocándole la oreja. Bueno, pues mis fechas están confirmadas. Es vaca. No pasa nada. Todo el mundo se equivoca. Yo, ¿qué más? Yo le había dicho que en principio a mí me parecía vaca. ¡Tací! 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 Ya tenemos abierta la puerta que divide el encierro. Ya tenemos abierta la puerta que viene a la otra. Yo me meto que era la puerta de esta. A ver, a ver, a ver, voy. Uy, este va aquí acá, mírala. Uy, va aquí acá. Uy, ya me pone de mala hostia. Perdón. Ya la puto ya que no... ¡Bien, Pipi! ¡Muy bueno! ¡Sí, señor! ¡Qué tío! ¡Bien! 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 me lo he quitado del medio. A respirar. Uff. No le veo el número. Uy, qué apurado. No, o sea, la vaca coge aire. Y yo creo que porque ha metido la pata atrás. Ha metido la pata atrás. En el árbol. Y el chaval ha caído el oso, pero la vaca tiene muchos pies. La vaca debe quebraba. Esta es de las que te tiras al suelo, o te tira al suelo y no me voy a quitarla, eh. A ver, ahí está la puerta. Ahí tenemos 4 capones La cera está pasada En la luz del coche ahora ¡Vamos! 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 ¡Vamos!